¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo intenté mover la pelota de un kilogramo con la de squash, se movió? ¡Nada! Cuando hicimos el experimento en la sesión anterior de clase. Es más, esta más bien rebotó. ¿Bien? Parecía entonces que la capacidad de que algo se mueva debido a una fuerza, según sugiere Newton, depende, el movimiento está en función de la masa. Y eso es lo que dice la segunda ley de Newton, o Lex Siconda. ¿Sí? ¿Sí? Mutatione motus proporcionalem ese vi motrici imprese et fieri secundum lineam rectum cua visi la imprimitum. Está en latín. Para que una masa, una cosa que tiene masa, que tiene materia, cambia su velocidad. Es la velocidad. Es decir, se acelere, si cambia su velocidad, ¿cómo está el yo-yo? Reposo. ¿Cuál es su velocidad? Cero. ¿Su rapidez? Cero. Llega la pelota de Squash in movimiento. En un tiempo T, cualquiera, el yo-yo se mueve, está en otra posición. Ha cambiado su velocidad. ¿Sí? La velocidad inicial, ¿cuánto vale? Cero. La velocidad final, ¿cuánto vale? N. N. ¿Bien? Hay, por lo tanto, una diferencia de velocidad que sería N menos cero, que en este caso tendrá un valor de N, por lo tanto, distinto de cero. La velocidad no es constante. Tendría un valor de cero y le dio un valor N. Constante sería que tuviera siempre la velocidad cero, o siempre la velocidad N. ¿Qué significa? Que cuando la pelota de Squash interactuó con la pelota de, ¿cómo con la pelota de yo-yo? Le produjo una aceleración, porque hubo un cambio de velocidad en el tiempo. O sea, esto no es una fumada de algún físico que le escribió en un libro, no, para marearlos a ustedes. Estarnos viendo que es un fenómeno real. Un fenómeno natural real. Entonces, las fuerzas, para producirle un cambio de posición, un cambio de movimiento a una masa, al yo-yo, se requiere una fuerza. Ahora, lo voy a hacer con la pelota de ping-pong de Ander Yo-Yo. Se mueve. La diferencia en el movimiento es igual que con la pelota de Squash. Sí se movió, pero mucho menos. La diferencia de B es menor que con la pelota de Squash, que tiene más masa. Aunque el tamaño de ambas es casi el mismo, y es lo que van a hacer en un momento, la masa es igual. Bueno, les voy a prestar ambas pelotas para que le puedan medir su masa y puedan estimar cual sea el movimiento. A veces les voy a prestar el yo-yo para que midan la masa del yo-yo y podamos empezar a hacer numeritos de cómo son estos fenómenos. Ahora, si no hay nada que cambia en su posición, es la inercia. O podría simplemente seguirse. Porque también la pelota se veía alterada su movimiento por la presencia del yo-yo. Ya no está el yo-yo, la pelota se siguió por la inercia. Bien. Entonces, ¿cómo es la inercia? Se comporta igual en todos los materiales, incluso tal vez en los materiales biológicos. Esto tiene implicaciones muy importantes hasta para la salud de la gente. ¿Saben lo que es esto? Un casco. Bueno, no es mío, era de mis hijas. ¿Se dan cuenta? No, no, es que le falta el protector. O sea, no me quedaba. O sea, no me quedaba. ¿Para qué se usa el casco? Para proteger el cerebro. Ya saben que si alguien va en su moto y no trae casco, diría Sócrates, si el casco es para proteger el cerebro y si el sujeto no usa casco, hervo, la conclusión es obvia. Por cierto, bueno, acá tengo un casco de ciclista, diferente, también era de mis hijas. Este sí, el plano creo que no me queda. ¿Sí me queda? No. ¿Este para qué es? No, decía una amiga mía que es médico traumatólogo, que es para colar los sesos. No, me decía, no, es para recoger los sesos. Sí, yo digo, no, es para cribarlo. ¿Por qué? Porque tiene hoyos, es para colarlo. ¿Cómo es, cómo son los órganos biológicos? ¿Cómo son los seres vivos? ¿Cómo son los tejidos biológicos? ¿Son como la pelota de baseball? ¿Son como el yo-yo? ¿O son más como esta pelota? ¿Cómo son? Van a hacer una actividad en la que van a llenar estos globos con agua. ¿Sí? Van a llenar estos globos con agua. ¿Cuánta agua? Tanta como para que simule un cerebro adentro del casco. ¿Sí? Son aproximadamente entre dos litros y medio y tres litros de agua. ¿Sí? Pésenlo con la balanza granataria. Pésenlo. Miran la masa. Miran la masa. Porque estamos hablando de, yo dije, pésenlo. Aquí la pregunta sería, ¿qué es en peso? Una moneda muy de barbada. No. Respecto a lo que la gente dice, bueno, quiero un kilo de jamón. O sea, mil jamones. ¿Quién? No. Un kilogramo de jamón. ¿La unidad de peso? ¿Qué es la masa? ¿Cuál es la relación entre masa? Al revés. Es al revés. Si lo quiero escribir en el lenguaje matemático, lo tengo que escribir al revés. ¿Cuál es la relación entre el peso y la masa? Es la otra parte que van a hacer, porque se relaciona íntimamente con la segunda ley de Newton. Con la segunda ley de Newton. Pues si bien la primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley no tiene un nombre muy particular, aunque no sea que sea la primera ley sobre fuerza. ¿Sí? Entonces, háganse el ejercicio. Y finalmente, tengo yo aquí el medidor de masa o fuerza que traje ayer en clase. Hoy traigo pelotas más pesadas que la de... Más pesadas, con mayor masa, que la de el vehículo que usamos ayer, ¿no? Bueno, no le voy a poner más quinta y para esto porque no lo barro. Se lo cortaba por otra que una bolsa. Dice que tiene una masa de un kilogramo. Tiene una masa de un kilogramo. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto dice? Sí, un kilog... Un poquito más de un kilogramo. No es como es. Segundas rayas. Es que está como en medios... ¿En R? No, es un kilogramo. Si acaso, a verlo. Un kilogramo, pero es que... A ver, dele bien. Pero no la juega, profe. Ahí está, ahí está. No, oye. ¿Por qué no? ¿No ves o qué está sucediendo? Si lo muevo, ¿qué sucede? Sería como un... Como un mil cien gramos. Mil cien gramos, vamos a ponerlo entonces. Esta pelota tiene una masa de mil... O uno punto... 1.1 más menos 0.1 kilogramos. 1.1 más menos 0.1 kilogramos. ¿Bien? Pero, a ver, ¿qué sucede si la pongo aquí? ¿Cuánto dice que pesa? 100 gramos. ¿100 gramos? Más menos. ¿Y si la jalo? A ver, ven acá. Sonate tú. ¡Ay! Bueno, ahí ya se pasa. Ahí ya se pasa. La voy a jalar sobre la mesa. Cero. Ahí dice cero, ¿verdad? ¿Y si la jalo? Como 200. 200 gramos. ¿Esto me sigue para medir la cantidad de materia de un objeto? Solamente si está en caída libre de tenida, colgando y con una inercia de reposo. O sea, no se mueve. Porque si la muevo, cuidado cuando vayan al mercado y les pesen los jitomates con la báscula de resorte, porque a lo mejor le están vendiendo menos jitomates. Porque no es lo mismo masa que el peso. Aquí lo estamos viendo. Del lado izquierdo marca peso, newtons. Del lado derecho marca gramos, masa. Es decir, la masa depende de la cantidad de materia de las cosas. Y esta pelota va a ser de un kilogramo a menos que yo la corte en pedacitos y me quede con los pedacitos. Tendré menos pelota menos masa. Pero el peso puede variar. El peso es consecuencia de la aceleración. La masa es constante, la aceleración le da el peso. Entonces, entonces, resulta que el peso es una fuerza, pero en el planeta Tierra, cuando la aceleración es la que calculamos de gravitación. Es decir, ¿con qué aceleración caen las cosas cuando gravitan? Ya lo calcularon. G. A esa aceleración la llamamos G. Y G, bienvenida, da normalmente, si se hace bien escribiendo, un valor de 0.980 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad es metros entre segundo o distancia entre tiempo. Si es distancia entre tiempo, entre tiempo, aplico la ley del sándwich y me queda el tiempo al cuadrado. Por eso las unidades son metros cuadrados. Entonces, ¿por qué los objetos, cuando están en el espacio, gravitan? Porque está en equilibrio el montón de fuerzas. De hecho, cuando arrojamos una pelota en sentido vertical, dice Newton que debería seguirse en sentido vertical. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque la fuerza de gravedad la jala hacia abajo y termina curvándose. A menos que la fuerza en sentido horizontal sea tan grande o mayor que la fuerza gravitatoria. Y en ese momento, ¿qué sucederá? Ya Newton lo calculó. Él se imaginaba arriba de una montaña, un poco haciendo lo que decían que había hecho Galileo, arrojando cosas desde la Torre de Pisa. No, él las quería a lo grande, arrojarlo desde una montaña. La voy a subir a internet, si está en la imagen. Entonces, si la velocidad en sentido horizontal es mayor que la velocidad gravitatoria, Newton predecía la existencia de los satélites artificiales. Además de que así explica por qué la Luna ni se va ni nos cae encima. Su velocidad le permite mantenerse orbitando alrededor de la Tierra. ¿Qué es lo que van a ver, chicos? Mencioné los tejidos. Van a medir el agua, un litro de agua, puede ser agua de la llave. Por eso les dieron, hay dos probetas de un litro, no hay más. Entonces, ahí se las van turnando para medir en su vaso un kilogramo de agua. Para que sepan cuánta es. Sin embargo, con la llave del agua van a llenar los globos hasta que tenga, les digo, tamaño suficiente para los cascos. Se van a ir turnando. Van a la jardín aquí, en frente del edificio ese. Luego, luego, lo bajo aquí nomás. Para mí se van a ir a ir a tomar el capozo de donde está. Ese está parado. ¿Y para allá? Sí, para allá. Entonces, en el patio se llevan un banco y van a dejar caer. Les voy a dar dos globos, espero que alcancen. Un globo, aproximadamente de 50 centímetros de altura, adentro del casco. Y ven qué sucede. Y otro globo, subiéndose al banco, lo dejan caer de aproximadamente 1 metro 50 de altura o 2 metros. Por eso es más fácil en el banco. No se van a caer con todo el banco y con todo el globo. Nada más tengo un casco, necesitarían dos. Uno para el kilómetro, para ustedes. Y que se van a poder hacer el experimento por duplicado. ¿Ven? ¿Ok? Bueno. Los vayan desorganizando para que vayan haciendo estas medidas. Y vean qué sucede con los globos. Sinfonos. Sinfonos. ¿Capitaciones? Mentdo. Gracias por ver el video.